¡Aaah! Esto es Mortal Kombat, hijos de la gran puta Yo le vine a caer a un trio entero, man, y los mate a puñetazos Madre guajaca le cumbia esa Me metí en medio de los tres y el lado Me le monté pija, man Viene el carro, viene el carro, viene el carro blindado, viene el carro blindado Buen puta, ey, buen, maje, trae, ja Acá hay pugis, ve, ya no tengo una, ven acá Solo es una, solo es una, solo es una Blaquísimo ese hijueputa ahí Que se iba a blanquísimo no sirve ni para darle pijos más en carro es que ahora no le entran las balas vaya ya no tan va por el carro unidado este tipo de puta no 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 una una doscientos es loco de chiva con estos menes es loco de chiva con estos menes tiene otro G-G-Frey otro carro casi idiota buena G-Frey buenísima que mames me pegó doscientos ese que 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 mató G-Frey que mames creen que toda la vida es la misma del carro música B-Frey W-Frey otra vez otra vez voy 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 BOTE KING quiero loco no me metia otra hombre venimo empezando BOTE KING BOTE KING BOTE KING atrás y freya atrás voy yo tengo los ojos de esta barra es el lugar llevado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque si me subo se me cancela. ¡Andate, andate! Yo ando el... Yo ando los... ¡Vámonos! ¡Dale, pues! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gumpp!! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó, W? Viendo cual pistola, ahí gama Sionalo La que más pega, ¿sabes cuál es? Esta, ¿eh? Esta ¿Qué sigamos? Tiene una cadencia Cabeca, es extraño Insajerado Ah pero me voy a ir pues Me voy a ir una, me voy a ir Disponible... Ah, tengo neutral Viene de acá Ah, el dios Ha, cerca Ah, el dios El dios Hasta acá lo viene a cazar Me dio el de las malas infinitas Doma, acá hay que excampearle Acá hay de 25 Ya ando 2 Wow, que agente Jonathan, yo no es el que dice pero desde lejos le estaba dando puñetados Puta me pusiste a bailar amigo ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos a que revivan no 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 Vamos a agarrar estos mages, por favor. Yorata, que fea forma que venimos a matar estos mages. Y Yorata, que metió... Y Yorata, que metió a esa liana grande como que tuviera hambre, maquina. Que sí, Yorata. Como la pobreza, ja. Mira al G-Frase sin hacer muy abajo donde el drop que yo pedí. Peh, no hay a este último minuto. Como siempre, raza. Ayer hasta me puso a bailar porque le quise robar uno a él. Jodos... Que nos hagan a bailar y sube a bailar. Ya, ya. En un grupo que te bajaban. Sí, de la mierda, con la mierda. No, como ya? En un pegu. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo pido y de re sentido Me da en el re sentido Vamos cercada a la gente Es que no hago, no lo puedes matar Lo prohibido Te malea, ahí te va a matar solicitada ¡Suscríbete! 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 A ver si, ahorita es que entra un recibo... eh... estoy despreciando pero no me cura nada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Qué va tan! ¡No te ganas! 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 Julio, ¿queda? Julio, mi tarjeta, Julio, ¿me pueden revivir? Acá quedan los dos medallones y mi tarjeta. Quedan los guantes míticos y me los puedes llevar porque con eso ando dando una patadota. ¿Quieres, Julio? Lleganme los guantes míticos, ahí quedan los dos medallones, uno de las balas. Yo no puedo llevar uno, qué pedo. Llevatelo mítico, llevatelo mítico. Llevatel curaciones. Me agarro la zona. Me venía a revivir acá. No, ya está ando rompiendo culo, coneja. Me va a puto cuante, man. Sí, hola, hola 1. Hola 1, ¿queda? Es el pije, voltaron. No te pedo cuantos. Es el pijo. Julio, ¿queda? Julio, con guantes, Julio, con guantes, Julio. Julio, con guantes, Julio, con guantes. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, yo no. Seguí bailando la diónota. Igual lo queda bueno. Es que huele a llantas quemadas afuera. Ya voy a ir a ver, es que huele a llantas quemadas afuera. Pareciera humo tóxico, fíjate Julio, porque ahí se siente bien fuerte el olor. Anda, a ver, no puede. Uy, está. No. 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 No.